En Facebook aparecemos como Radio Cultural, Nuestras Raíces y nuestro correo electrónico es Radio Cultural, Nuestras Raíces, arroba twitter.com Pamela, 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 umetokea kuwa marufu, wa utangaleza jinguele Pamela, wa miti nombali bali Pamela, Pamela Pamela, 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 umetokea kuwa marufu, wa utangaleza jinguele Pamela, wa miti nombali bali Pamela, Pamela Pamela, 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 umetokea kuwa marufu, wa utangaleza jinguele Pamela, na salama zima wana kumbamu Pamela Ukitaka kumbamizuli, mbone Pamela Ukitaka kumbaka kalkiki, mbone Pamela Ukitaka upeneze, mbone Pamela Ukiwa nasira sana, mbone Pamela Uki kobana na mumewe, mbone Pamela Pamela, Pamela, salo, anaishi wapi Pamela Pamela, salo, ui amsiye ni mala pakulifu Pamela, salo, Pamela, hana maneno Pamela Pamela, 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 umetokea kuwa marufu, wa utangaleza jinguele Pamela, wa miti nombali bali Pamela, Pamela Usi kongsa kumbana Pamela Ata ku fanya e upeneze Ata ku fundi shakudjo akudjaka Pamela, ui, Pamela Uki ga shirika usi pateta abu Uki mona Pamela si razita kuisha Pamela, ui Pamela, pamela, pamela Ume tokea kuwa marufu, wa utangaleza jinguele Pamela, wa miti nombali Pamela, pamela Ukomabeck urinata jinguelesamadamnata no na 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 Mul in ¡Gracias! 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 ¡Gracias!